Hola a todos, estamos aquí en un vídeo en directo de GTA San Andreas Hoy os voy a enseñar como... Uy, bueno, mirad, por veras... Luego lo cojo Os voy a enseñar que... CJ es inmortal, ¿vale? Very immortal Very immortal ¿Cuánto dinero tienes? 10 mil... 10 millones Muchísimo 103 millones, ¿co? Mirad, eh ¡Opa! Oh, shit, the battle Oh, shit, oh, mierda Ah, mierda, he caído en la carretira, Co Inmortal, no ha muerto No ha muerto, Dios mío Co Si le atropellan, sí que muere, Dios mío No, porque falta ver el brindaje Sí, es verdad Mirad, eh Ahora voy a caer aún más bajo Aquí, en el asfalto, voy a intentar caer, ¿vale? Este truco lo pondré Es el truco que siempre uso en todos los vídeos Porque siempre me quitan vida Y si os lo vais a aprender de memoria, que es muy fácil Pues mirad, eh Creo que era aquí Donde había una parte especificada donde no había nada Sí, aquí es Mirad, eh Al asfalto voy a caer Y no me mato Tócate los huevos ¿Vale? Y ahora les voy a enseñar una cosa Aún más increíble Increíble Voy a empezar con una nueva serie de GTA San Andrés San Andrés De conseguir armas, ¿vale? Intentar irme por todo el mapa y todo eso Esto va a ser capítulo uno, ¿vale? Capítulo uno De encontrar armas La mierda se apreció Creo que era por aquí, vamos A ver Lo tienes que abrir más tarde ¿O no abrirlo? No, es que si no lo logro me mato ¿Dónde irá, coño? Aquí creo que no era He hecho esto Dándole al triángulo, ¿vale? Por si alguien no lo sabe Bueno Continuamos Oh, motherfucker Oh, hijoputa Ah, es increíble Que me quite la misma vida Tirándome desde aquí Desde ahí arriba Que tirándome desde allí Me ha quitado la misma vida This is incredible Sí, sí, this is incredible Joder Bueno Hey, motherfucker Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Es que no sé Hacia dónde era Pero te juro que en este vídeo Lo hago Vamos a tirar Hacia todos los lados Se hace falta Bueno, ya sé que justo Cerrante no Esta Me cago en Eso Oh, oh, man Oh, shit Oh, motherfucker Mirar, ¿eh? La vida que me ha quitado Cayéndome desde ahí Y mirar a la vida que me he quitado Espera 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 ¿Cómo, pues, por aquí no era? Vale, ya puedes dejar de grabar a la... Ahí está Ah, bueno Cayo cerca Lo que nunca sé es que Es Si voy por el camino bueno Para dar Para dar la vuelta rápida O no Mira Ahora sí que ha sido el camino bueno Va, que tengo que hacer los deberes Que tengo fútbol Pero empiezas a las siete y pico ¡Hala, a las siete y pico! A las seis y cuarto, gilipollas Relájalo Que me relajas, ¿eh, Alberto? ¿Qué coño? What the fuck? What the fuck? Ah, pues mira Si no saltas aquí También te la pegas Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Bueno Bueno, todo Buenas a todos Guapísimos Aquí, Vegetta777 ¿Cómo era el de...? En un temple indirecto De Apocalipsis y Minecraft ¿Cómo era el de...? Hola, buenas a todos Guapísimos Aquí Willyres 784 ¿Cómo era? Que el Willyres Presentó al Vegetta Una vez Mira, mira Voy a dejar a tomar En un Apocalipsis Minecraft Me voy a dejar Hostia, atropellar Ya verás Frenan en seco En second Ya verás ¡Hio! Joder Co, me atropellan siempre Y ahora que quiero que Me atropille en macho Ah, mira Bueno, atropellan No me quito a mi ¿Cómo era el de...? Por vuestra copa Oh, shit The bottle A la te ha bajado La musculatura Es que eres gilipollas Tropa llueve Va Sí, tengo bazooka Bazooka Eh, de un... De un truco Pero este no os lo voy a poner Porque no lo estoy usando para nada Para nada Para nada, eh Para nada Quizá para algo, sí Pero para ahora Para nada, eh Para nada Mira, Carlos Mira el móvil Que te veo viendo en la tele ¿Qué dices? Carlos Que luego veo mis vídeos Y se nota cuando grabo yo Cuando grabas tú Te has dado cuenta tú también, ¿no? Se ha dado cuenta todos los que me siguen O sea... En uno de tus vídeos tengo ya... Cinco personas Bueno, si os está gustando el vídeo Podéis darle a like Podéis comentarlo Se ve mal Podéis poner lo que queréis que se puede mejorar Lo que os ha gustado del vídeo Se ve mal en los dos sitios Como en el móvil y en la... Esta... En la tele Si os gusta ¿Cómo comento? ¿Cómo hago los vídeos? ¡Carlos! Si os gusta cómo... Comento Cómo hago todos los vídeos Podéis suscribíos Podéis más hacerlo Pero... Vendrá mi hermano Y os empezará a hablar Eso es lo que pasaría Si no os suscribéis A Truchi A Truchi Sánchez Me he cambiado el nombre O sea... Ahora el canal se llama Truchi Sánchez ¿Cómo bien? ¿Encontrar la puerta, macho? No, no, no Con ese ganchito Ah, coño Que se está Tomando vueltas Al edificio que no era Si pudiera cortar esta parte La cortaría Pero no puedo Acaba de entrar nuestro padre Tío, hola, papá No quiere hablar No, no, no No quiere hablar No quiere hablar Como te falté una sola letra Porque el término de alrededor No es artículo Ahí ha hablado Ese ha sido nuestro padre Echándole la bronca a Carlos Y... En dos minutos la apagó Y te pones a estudiar Y en dos minutos lo apagamos Y me tengo que poner este video Buena a todos los planes A ver con People's Y me hay de